Muy buenas gente, ¿qué tal? Hoy os hablaré sobre el origen de la palabra bancarrota. Esta palabra surge de la fusión de dos términos latinos, bancus ruptus, que significan banco roto. Esto que os acabo de decir os parecerá a muchos de vosotros algo obvio, pero durante la Edad Media, cuando un banquero entraba en bancarrota, aparte de significar esto la extinción de su negocio, significaba también literalmente la rotura de su banco. Ahora bien, para que entendáis perfectamente la simbología de todo esto, os contaré la historia de una forma mucho más detallada. Remontándonos entonces a comienzos del siglo XV, en las plazas comerciales situadas en las principales ciudades italianas, librecambistas y prestamistas ubicaban una pequeña mesa o mostrador, tras los cuales, sentados en un pequeño banco, desarrollaban su actividad diaria vinculado al tráfico mercantil y de divisas. Cuando estos hombres de negocios no eran capaces de asumir los compromisos adquiridos y derivaban en una situación de fallo, eran juzgados por los cónsules o magistrados. En el caso de que entregaran sus bienes a los acreedores, una vez detraída la parte que se consideraba imprescindible para vivir, eran declarados libres en respuesta a un ejercicio de honradez. Por el contrario, si se demostraba que habían actuado de forma maliciosa y contra el principio de buena fe, generando así una situación de quebranto a sus acreedores, la autoridad competente les imponía, entre otras penas, la de romper solemnemente y ante el gentío, el banco que ocupaban, siendo declarados indignos de alternar con los hombres de bien y expulsados para siempre de dicha ciudad. Otro caso de expresión popular llevada a la práctica durante la Edad Media es el del proverbio latino pagar con el dinero con la piel. En algunas ciudades del sur de Francia, el infrator de la ley podía mantener la totalidad de su patrimonio sin reparar el daño ocasionado, siempre y cuando, sentado sobre una piedra, mostrará el trasero para que todos los comerciantes de la plaza se burlaran de él. Afortunadamente para muchos, la dificultad de probar que estos individuos entraban de forma maliciosa en bancarrota obligó a los gobiernos a abolir algunos sistemas injustos de castigo. De esta forma, muchas palabras o expresiones quedan hoy en día restringidas al mero plano simbólico para designar a las distintas personas o entidades en quiebra. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo. Chao.